... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030, este programa que busca los consensos y las políticas a largo plazo y salir del día a día y de la política vernácula de cada día nuestro en este país. Bueno, hoy es un programa que complementa el que se hizo hace 14 días, donde se va a tocar el tema de medicamentos de alto costo y agencia, pero para eso qué mejor que lo encarguen el doctor Miguel Ángel Seche, que lo estoy viendo, y al doctor Jorge Neira, y al licenciado, el doctor Daniel Alvarado. Miguel, es tuyo el aire. Bueno, buenas tardes, Horacio Fernández, productor general de este programa, gracias por su trabajo, no solamente hoy, sino durante la semana. Bueno, siempre nuestro acompañante de lujo, doctor académico Jorge Alberto Neira, y por supuesto, el doctor Daniel Alvarado, que si tenemos que elegir un experto desde el foro para el charrozo de la ciencia, y ya desde hace años sobre el tema medicamentos, es el hombre de consulta, y un gran amigo, y una persona que también está en el frente de batalla, y lo ha estado tanto de lo académico como desde lo gremial profesional. Jorge y Daniel, muchas gracias. Hola Miguel, muchas gracias, buen día a todos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola Miguel, ¿cómo andan ustedes? Yo creo que tenemos que mandarles un... Hola Horacio. Sí, quería decirle que los interrumpo un segundo, se van a estar comunicando, vamos a tenerlo en unos minutos al doctor Ayscorbe, por teléfono, porque está en el Congreso Farmacéutico de Rosario, y al doctor Jorge Sroque también. Ya están confirmados que van a salir telefónicamente, porque están en el Congreso. Simplemente eso, disculpen la interrupción. Bueno, muchas gracias. Quería comentar que hoy es el día de la pediatría, y entonces mandarle un saludo a todos los pediatras, que hacen una labor muy destacada, no solamente en entender la patología de los hijos, sino además en la prevención, quizá sea de una de las especialidades más involucradas en el tema de la prevención, y me parece que eso es absolutamente destacable. La Asociación Argentina de Pediatría tiene más de 100 años, que es una institución señera, digamos, en nuestro país, y tiene representación en todo el país, y me parece que es muy importante mandarlas un saludo en su día. Así que, de nada, eso es lo que me parece que es importante, es saludar a los pediatras. Bueno, gracias, Jorge, porque luego, al margen de quien esté escuchando, luego este programa se difunde por todas las redes sociales, y si te parece bien, Jorge, mantenemos un diálogo con Daniel Alvarado. Me parece muy bien. Daniel, escuchamos siempre que el problema de la salud, uno de los aspectos problemáticos de la salud es el financiamiento, o si querés, el desfinanciamiento, y le da una especial importancia, más allá de ser, como dicen, recurso humano dependiente, con un gran porcentaje de los presupuestos relacionados con ese aspecto del equipo de salud. Y el segundo tema, paralelo, o que acompaña, es el costo del medicamento, y hoy por hoy, también imputándolo a ese manejo necesario, financiero, preocupante, del llamado medicamento de alto costo que vos nos has enseñado y bien bautizado de alto precio. Daniel, ¿cómo estás viendo vos la situación en el sentido de las políticas, si podemos llamarle públicas, no es un juicio de valor, pregunto si existen, si estamos avanzando, si estamos paralizados, ¿cómo está encarando la industria, el prestador, el financiador, el dispensador, el tema del medicamento de alto precio? Bueno, miren, digamos, este es un tema que ya hace unos años sí está considerado tanto por los funcionarios y en realidad por todo el sistema de salud, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, porque está puesto en riesgo, en duda, la sostenibilidad del sistema de salud. Yo haría una pequeña introducción en esto, sobre todo, no para ustedes que están en el tema y lo conocen, pero en general, una buena gestión en el suministro de medicamento tiene cuatro etapas. La primera etapa tiene que ver con la selección, la segunda con la adquisición, la tercera con la logística, la distribución, y la cuarta es con la utilización. La Argentina en general no ha tenido graves problemas en ninguno de los cuatro, es en el sistema de medicamentos, es un país que está a la avanzada, pero ¿qué le sucede? En una de esas etapas que es la segunda de adquisición, ahí es donde empieza a tener problemas serios, más allá de que un país federal que está segmentado el sistema, fragmentado, en general, más del 90% de la financiación viene del bolsillo del empleador, del empleado, es decir, del tesoro, con el cual creo que esto tendría alguna salida rápida, pero ahí es donde comienza a haber problemas serios y en el tema de adquisición que toca directamente la parte de accesibilidad. Sabemos que medicamentos, los objetivos de cualquier política mirada no como partidista, sino como política de Estado, es la adquisición, el uso racional de medicamento y la calidad. Y aquí está puesto en duda el tema de la accesibilidad. Y sí, está puesto en duda por un tema de los últimos diez años que se viene potenciando todos los años que tiene que ver con los medicamentos, nosotros los conocemos como especiales, alguna gente como alto costo o de alto precios. Por ahí, sobre todo, Jorge, que está en el tema, es decir, cualquier medicamento que hoy empieza a aparecer, por ejemplo, estaba leyendo esta mañana temprano que Glaxo se acaba de, el ANMAT, nuestra agencia nacional de medicamentos, acaba de aprobar un medicamento para un antirretroviral, digamos, el Rukovia, que su principio activo es Fotemzavir, o sea, que es muy nuevo, es único en el mundo y es un medicamento que tiene un número muy importante de pacientes en la Argentina y cuando uno lo mira el precio, estamos hablando de 10 mil dólares del tratamiento mensual, con el cual como esto es cronicidad, estamos hablando de 120 mil dólares anuales. Esto que podría ser un ejemplo y uno dice, bueno, pero es un medicamento, no, esto está pasando, no diría todos los días, pero semanalmente se aprueba algún producto con el cual estamos hablando de alrededor de 40 productos en el año y de esos 40 productos todos a precios muy caros, muy altos, que hacen que sea casi imposible la financiación de esto. Y como nosotros tenemos muy claro que la accesibilidad, como dije, era fundamental, la accesibilidad tiene que venir con equidad. en salud la equidad es central y ahí es donde ahora está la gran discusión de los sanitaristas en este país y de las políticas a implementar, ¿no? Y creo que es general, este tema, vos preguntabas, Miguel, lo comentabas, yo creo que tanto el oficialismo como la oposición, más allá de algunas excepciones en general, este es un tema que es conocido por todos los que estamos en el ambiente, ¿no? Está conectado a un tema que a mí me preocupa también es, vos estás hablando del medicamento que ya viene listo para el uso, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la importación de materia prima para hacer medicamentos? En ese sentido quería preguntarte dos cosas. Una, ¿está asegurada la calidad de la materia prima que se compra y hay alguna dificultad en la compra o en la dificultad, digamos, en el acceso financiero, digamos, a todas estas partidas prima? En general hay que pensar que estos productos como el que acabo de nombrar no, representan muy pocos productos en la cantidad, este, pero sí esos pocos productos inciden muchísimo en los presupuestos. ¿Qué hora yo? Este es un mercado muy particular donde, donde existe, es muy monopólico porque existe la patente, la protección de la propiedad intelectual, con el cual la competencia es prácticamente nula como sucede en los otros segmentos. Por lo tanto, como este medicamento que acabo de nombrar, la mayoría vienen ya probados por, fundamentalmente, la FDA en Estados Unidos o la EMA que es la ANMAT de Europa, digamos, ingresan al país directamente y, bueno, y tienen sus estudios previos hechos que demuestran la calidad y las distintas fases por las que debe tener un medicamento que debe pasar cuando se aprueba. Eso, por una parte. Cuando se importan, tienen un, tienen un costo que a mi entender se debería automáticamente eliminar, que tiene un costo de aduana e impositivo que mejoraría un poco el precio, pero no nos ilusionemos que en forma contundente. Y en cuanto a la producción en nuestro país, Argentina tiene una característica que la tienen muy pocos países en el mundo, me sobran los dedos de una mano que tiene laboratorios de primer nivel nacionales. Nuestro mercado en Argentina solamente, más del 90% de las unidades que se utilizan, que se prescriben y dispensan son de la industria nacional, tienen tecnología de primera línea y en general también están incursionando en forma muy efectiva y con convenios con laboratorios multinacionales originales de la patente para producirlos en el país. Y están, indudablemente, esto mejora mucho el precio porque cualquier medicamento de los nuevos que han salido a nivel de la producción nacional estamos hablando de por lo menos la mitad de precio. y como vos decís, Jorge, y está muy bien que interese el tema de la calidad, yo hablaba de los objetivos son tres, accesibilidad, uso racional y calidad. Por lo tanto, la calidad es central en esto y bueno, la calidad está de alguna manera garantizada por un lado por ANMAC y en general estos productos, vuelvo a repetir, tienen una licencia que le otorga la casa matriz para producirlo en la Argentina porque verdaderamente si no por este tema de la propiedad intelectual y la propiedad todo lo que significa el desarrollo y la investigación en medicamentos es de una avanzada tal en el mundo que la Argentina en eso sí está un paso atrás pero no así en el tema de la producción y de la calidad. Miguel, creo que está discorde, ¿no? En el teléfono. Le damos la bienvenida Daniela y Jorge a tu al colega de Daniel el doctor Ricardo Aiscorbe que están haciendo un gran esfuerzo por acompañarnos en una conferencia que está dando en Rosario y también está escuchando el doctor Jorge Slotke así que ambos muy agradecidos y bienvenidos. Daniel, vos conversás con ellos. No, sí, sí, Jorge también. Bueno, no, por supuesto. Ricardo, nos conocemos hace años, ha sido secretario de la Confederación Farmacéutica cuando me tocó estar como presidente y luego fue presidente, así que es una persona que conoce mucho y hoy está gestionando el convenio de la obra social provincial en Mendoza y por el lado de Jorge que es un colega muy nuevo, digamos, en esto en cuanto a la edad, muy preparado, referente nuestro en Farmacéuticos sin Fronteras en San Luis y justamente ha sido director de la obra social provincial de San Luis hasta hace muy poco tiempo y ahora está a cargo de los medicamentos de alto precio. Así que, bueno, lo ponemos al tanto a Ricardo que nos podía decir en este tema de los medicamentos de alto precio, él ya había adelantado algo en la reunión que tuvimos hace 15 días, en el programa de hace 15 días y bueno, que nos puede contar cuál es la realidad hoy porque la obra social de Mendoza es una obra social provincial más importante, ¿no? Sí, hola Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, Miguel, bueno, justo en este momento bajándome en el auto, llegando acá a Rosario para participar del Congreso Farmacéutico Argentino y bueno, este es uno de los temas que vamos a abordar dentro de una de las temáticas del Congreso. Como vos dijiste, una de las grandes preocupaciones que tenemos para todo lo que es el financiamiento de medicamentos, para los convenios con la seguridad social y en el caso de la obra social de la provincia de Mendoza, como ya dije la semana pasada los otros días, es un tema que bueno, está impactando muy fuertemente, consume el 70% de la prestación de medicamentos de la obra social y además hace que el impacto de los medicamentos es prefe al casi el 38% de la totalidad de las prestaciones de la obra social, lo cual constituye algo muy importante y muy trascendente. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Por ahí lo que dice Ricardo, para que tengamos la audiencia normalmente debería saber que el gasto del medicamento en general en el presupuesto de una obra social, de una empresa de medicina prepaga, no supera históricamente, no ha superado nunca el 27%, el 30%. O sea, estamos hablando del impacto que tiene el gasto en medicamento en estos momentos, ¿no? Lo cual, eso le quita, como decía, y el tema de equidad acá es central, le quita recursos a otros sectores de la salud que son tan importantes como este, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta para todos, ¿no? Esto que ustedes dicen que probablemente haya incrementado el porcentaje del costo de los medicamentos o el precio es porque el medicamento tiene un incremento de los costos o de los precios que son superiores a la inflación. O sea, que va a ser algo inmanejable porque eso, digamos, cambiaría de un mes a otro con una inflación de 100%. Lo que yo pregunto es, dando esta situación de crisis, de crisis económica, de dificultades, ingresos de divisas y todo eso, ¿el Estado no tendría que regularlo activamente? ¿No tendría que haber una política del Estado para regular el medicamento, el costo del medicamento de alguna manera que le permitiera por lo menos volver al porcentaje que tenían? Porque a mí me parece que de esta forma estamos condenados al tracaso. Bueno, en principio, yo lo que opino y lo dije antes, yo creo que el problema que tenemos es no solo que habría que regularlo en la etapa de dispensa pero también hay que regularlo en el momento en que el medicamento entra a Argentina, este tipo de medicamento y el laboratorio le pone el precio a su movida en el laboratorio, es decir, no hay nadie, no hay ninguna agencia de Argentina ni la Secretaría de Comercio ni la ANMAD ni nadie que regule la entrada del precio de estos medicamentos de Argentina. A partir de ahí, luego, con los procesos inflacionarios todo se hace una bola pero me parece que la discusión central tiene que estar en cuál es el costo de ese medicamento. En ese tema creo que la agencia de regulación técnica que estaba planteada podría ser una herramienta o que en la Secretaría de Comercio haya gente especializada en el tema para la regulación de entrada o que también digamos hay una indicación en ese sentido. Me parece que ahí hay una falla estructural que Argentina debe corregir si queremos que estos medicamentos tengan el nivel de costo que tienen en algunos otros países tanto en Latinoamérica como en Europa. Hay muchos sistemas para regular hay precios promedios de diferentes países para regular referencias etcétera y que creo que eso no se está aplicando y que Argentina en eso tiene una falla muy muy grande y eso está llevando al desfinanciamiento del sistema en forma cada vez más progresiva y sobre todo con el tema de inflación que hay hoy día en el país. Yo comparto con vos pero a mí me parece que comparto con vos el tema de la integralidad de la política esto no es solamente para la dispensa sino que tiene que tener toda la cadena como le decía antes Daniel el tema de la importación por supuesto eso tiene que estar incorporado digamos al tema de la regulación pero a mí me parece que esperar que salga la agencia de evaluación de tecnología con todo el tiempo que está no sabemos dónde y con pocas posibilidades de salir casi te diría que es una utopía digamos yo creo que la regulación tiene que empezar ahora y después si sale la agencia mejor pero hasta tanto la agencia salga tiene que haber una política como de emergencia para parir esta situación porque si no en un momento va a llegar a la asociación de pagos y no se va a poder pagar a nadie no se va a poder pagar los medicamentos ni tampoco se van a poder pagar los profesionales y los pacientes que son los que finalmente se terminan siempre comprometiendo política no van a tener acceso al medicamento no van a tener acceso al medicamento en el sistema de salud entonces a mí me parece que no es que de acuerdo con vos por eso planteé tres alternativas que hoy por ejemplo que haya gente especializada en la Secretaría de Comercio que sea la que dé la entrada y después la que regule el precio me parece que eso es muy hoy sería un factible de realizar me parece que ahí digamos hay una falla de decisión política nada más y por qué crees que no se implementa porque los políticos deben conocer esta situación y se debe preocupar por el tema del costo por qué no se implementa por qué no hay alguna yo no escuché en ningún lado que nadie haya hablado desde la política me refiero de estos temas como creo que lo dijo Miguel no me acuerdo quién en la anterior de la audición que digamos hay como una ausencia del Estado en algunos temas de la salud porque la salud no está en la agenda de la política porque no está en la encuesta de la política me parece que se fue un poco la reflexión y fíjate vos que nosotros hemos tenido muchas reuniones con el anterior secretario incluso se trajo al equipo económico de la de la cancillería que estuvo analizando este tema de precios en la Secretaría de Comercio es decir el tema que la Secretaría de Comercio debería tener un equipo especializado en este tema porque es la que definitiva termina regulando el precio y no no está ese equipo especializado en el tema de medicamentos y eso es una decisión absolutamente política porque no la toman más que respondértelo yo lo debería responder la política no sé si hay un problema de interés no sé si hay un problema de desinterés de la política o que los funcionarios no le dan importancia a este tema creo que confluyen varias cosas pero me parece que por ahí debería pasar el debate si me interesaría saber lo que piensa Ricardo pero antes de eso esto ya dejó de ser un problema de salud porque es un problema económico no es solamente el problema de salud que tiene alguna dificultad es un problema económico porque no se va a poder pagar entonces no es solamente el tema de digamos este de la atención de la salud es el tema económico de cómo se va a hacer con los medicamentos por ahí sería interesante escucharlo Ricardo a ver qué opina y a ver si tiene alguna propuesta desde San Luis bueno buenas tardes a todos un gusto y muchas gracias por la invitación ahí bueno a Daniel Ricardo personas colegas que admiro y respeto mucho así que bueno yo quería contarles un poco aprovechar para contarles cuál es mi punto de vista al respecto yo creo que hoy el tema enfoca luego de haber aún estando transitando el final de la pandemia porque todavía no acaba el problema hoy en día son las enfermedades crónicas no transmisibles de las cuales tenemos dos grandes grupos cierto lo que es alta incidencia y bajo precio y lo que es baja incidencia y alto precio en este segundo grupo donde la industria hoy en día está apuntando todos los cañones hacia las terapias individualizadas hacia los estudios genéticos anticuerpos monoclonales medicamentos biológicos donde se están investigando y desarrollando moléculas que son sumamente caras donde los informes de costos de innovación y desarrollo no son transparentes del todo y la industria termina justificando estos altos precios por los costos que a ellos les implica desarrollar estas moléculas hace muy poquito hace dos semanas salió en JAMA un estudio al respecto donde en 60 moléculas que se aprobaron por la FDA entre 2008 y 2018 de las 60 no se pudo explicar o determinar una justificación que equipare los costos de innovación y desarrollo con los altos precios de los medicamentos entonces partiendo de ahí y también descubriendo que en el lado del financiador de repente los precios de pvp son ficticios los precios publicados no en realidad no existen sino que también siendo luego bonificados en muy variables porcentajes los precios de los medicamentos yo creo que están sumamente por encima de lo que deberían estar los costos están muy desfasados respecto al precio que se está mostrando y yo creo que las herramientas como dijo Ricardo recién el aula de los precios de referencia creo que puede haber algunas herramientas más el precio de referencia hay que entenderlo que tenemos para medicamentos que pueden ser que pueden tener alternativas a los cuales ya les caducó la patente donde se hace un precio de referencia comparándolo se consideran que son equivalentes y se paguen más baratos y por otro lado medicamentos que son de proveedor único que están cubiertos por patentes todavía entonces en ese caso yo creo que la segunda alternativa sería evaluar las compras conjuntas para estos medicamentos de baja incidencia y alto precio donde tenemos identificados todos los pacientes que tenemos en el país estoy hablando de esterosis múltiple de fibrosis quística por ejemplo y hacer una compra conjunta y que el gobierno nacional haga la compra y que luego atribuyes a las provincias destruir estos monopolios que se terminan generando por haber un proveedor único yo creo que la única alternativa es a través de un monopsomio es decir a un proveedor único enfrentarlo con un comprador único y por último la otra estrategia que hoy en día se está hablando mucho es la de compartir el riesgo hacer acuerdos con la industria comentar el diálogo entre financiadores médicos farmacéuticos para sentarnos todos en la misma mesa y decir muchachos ¿para dónde vamos a ir? porque si nosotros los financiadores van a terminar pagando los estudios en fase 3 de la industria la verdad que se termina siendo insostenible no hay sistema que lo aguante y termina esto generando problemas de accesibilidad y al mismo tiempo problemas de inequidad así que bueno desde mi perspectiva muy humilde la verdad que me siento un poco raro hablando frente a todos ustedes que son personas que respeto y admiro mucho serían las alternativas complementarias a las que yo planteaba está muy bueno para la discusión yo creo que tenemos que ir al corte pero en la próxima media hora me parece que estos son los temas que deberíamos que deberíamos conversar así que Miguel no sé si tenemos que ir al corte sí vamos al corte y en un minuto y medio volvemos gracias Jorge gracias Ricardo Escórvez gracias Daniel gracias Jorge adelante gracias 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 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera de las vacunas Aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar ¿Qué es la viruela címica? Es una enfermedad que se transmite Principalmente por contacto estrecho físico En particular sexual El síntoma más común Son las lesiones similares a granos o ampollas Que aparecen en cualquier parte del cuerpo Pero con mayor frecuencia en regiones genitales Perianales Cara, manos y pies Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo Evita nuevos encuentros Antes de consultar con el personal de salud Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos Pero no dijo adoptados Dijo apropiados ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 Y dudas de tu identidad Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo Llama al 11-4384-0983 O ingresá en abuelas.org.ar Y si una de esas abuelas te está buscando ¿No te gustaría conocerla? Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 Bueno, continuamos con el programa Políticas Públicas 2030 Luego del corte Miguel, bueno, te saludo El doctor Schork Se tiene que ir en unos minutos Así que va a ser un breve cierre de un minuto Y continuamos con el programa Así que los dejo en el aire Bueno, acá ya estamos Teniendo que volver a la efectividad del Congreso Pero bueno, yo creo que como conclusión Un poco lo que comentaba recién Fundamental fomentar el diálogo interdisciplinario Entre financiadores, industria, médicos Farmacéuticos Que lograr una Un comité de evaluación de tecnología sanitaria Hoy en día se está buscando que sea La decisión vinculante Yo creo que eso puede llevar un poco más de tiempo Pero que sí Los jueces podrían La consulta a la agencia Debería ser la vinculante Antes de determinar un fallo Que hoy en día los amparos están siendo un gran problema Para los financiadores también Muchas veces sin justificación Se terminan aprobando medicamentos Que quizás ni siquiera Están aprobados en el país Así que bueno, creo que el diálogo va a ser fundamental Es el camino por el cual vamos a poder empezar A pensar en un sistema un poquito más sostenible Y la decisión política Comparto, como decía Ricardo recién Va a ser fundamental para poder llevar adelante Este tipo de cambios Así que bueno, les agradezco la invitación Y bueno, mil disculpas que ya debo retirar Jorge Se fue, Jorge Me parece que se fue Bueno No, no, pero después ¿Está Ricardo todavía? Sí, estoy No, no Yo quería aclarar Perdón un segundo, Jorge Neira Este tema Desde el punto de vista del derecho Para Por lo menos en mi idea Y la que comparten muchos El carácter de vinculante Significa Que compromete y que obliga Lo dictaminado por la agencia Nosotros lo que perseguimos Es que el juez Esté comprometido Obligado A consultar a la agencia Previo a resolver Una medida cautelar O una medida de fondo De fondo decimos Porque los amparos Habitualmente se inician Con medidas cautelares Y si no hay medidas cautelares Se dicta Una sentencia Luego de transcurrido Un proceso de amparo Que es un juicio Sumarísimo breve Pero luego No puede ser Vinculante Obligatorio para el juez Lo que dice la agencia Pero si comprendemos Que con relación A la Comparativa A la relación A la situación actual Una vez Se emitía La opinión de la agencia Al juez Le va a resultar Por lo menos Trabajoso Y no una situación De resolución ligera Apartarse De lo que dice La agencia Por lo menos Logremos que sea Obligatoria La consulta Y la palabra Vinculante Sería En este caso Que el juez Estaría obligado A dictar Acorde A lo que dijo La agencia Esto los jueces No lo aceptan Sino que Resuelven Conforme a su criterio Pero también Han Razonado De que hoy Hoy por hoy Están dictando Sentencias Prácticamente Sin tener Organismos De consulta O por lo menos En los temas De salud Todas las cuestiones Parecen urgentes Y resuelven En 24 48 horas Consultando Rápidamente O un amigo O algún El doctor Google Logremos Que 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 haya Una agencia Que El juez Deba Consultar Y que luego Si no está De acuerdo Para apartarse También Va a tener Que dar Sus fundamentos Perdón Adelante Neira Si Perdón Que insista Con lo mismo Yo estoy de acuerdo Con la agencia Ustedes saben Lo que hemos Trabajado Con la agencia La agencia Es una Una entelequia Es algo que está ahí Que la verdad Que estaría bueno Que tuviera Pero no está Después podemos discutir Si es vinculante O no vinculante Los jueces No quieren que nada Sea vinculante Pero si debería ser Un instrumento De referencia Al cual habría que agregar Otro informe superador De ese Para poder utilizar El medicamento Eso está clarísimo El problema Es que eso no está Ni va a estar Y hasta que salga El proyecto de ley De la agencia De los cuales Hay varios Y que ese proyecto De ley de la agencia Se ponga en funcionamiento Va a pasar un tiempo El tema es aquí y ahora Y aquí y ahora Me parece que lo que decía Jorge antes Es interesante El tema de la compra única Son cosas que se pueden hacer Relativamente fáciles Y que la convocatoria Ahí va justamente Para vos la pregunta Daniel Y para Santiago El tema de Para Ricardo Perdón Para el tema de Cómo hay que hacerlo Porque a mí me parece Que estas cosas Son de fácil implementación Ahora ¿Por qué no se hace algo Que es de fácil implementación Y seguimos con la letanía De que la agencia De que la agencia Todo todo ¿Vos sabés Jorge Que cuál es mi Mi posición Y que uno ha escrito Cuestiones que tienen que ver Con la agencia Comparto que La agencia Debería existir Pero Como vos decís Hoy No existe Claro Yo lo que le agregaría A todo lo que venimos diciendo Que este es un mercado Muy especial Por eso yo hablé De monopolio Y demás Donde no existen los precios Donde cuando el laboratorio De patente Negocia un precio Lo negocia Este Con los estados Con los financiadores En una En un Digamos En una posición De confidencialidad Donde el precio Está dentro De la confidencialidad Con el cual acá No existen Precios Y esto no le sucede A la Argentina Le sucede A todos los países Del mundo Y los principales Que tienen este mismo Problema que nosotros Dicho esto Si creo Que Uno le podría agregar Que es lo que está pasando En la Argentina Porque Todos sabemos O deberíamos saber Que ANMAT Lo único que hace Es autorizar el medicamento Desde el punto de vista De Para que se pueda Prescribir Y dispensar Pero no tiene Absolutamente Nada que ver Con el precio Entonces De ahí viene Luego Quien es En un país Federal Segmentado Y fragmentado Mi Posición Tajante Y no Admito discusión Pero no me la van A cambiar Es que Tiene que haber Una decisión Política Y no estoy hablando De una posición Política Partidaria Estoy hablando De una posición Política Donde En este sistema Segmentado Y fragmentado Los financiadores Que son el Noventa y pico Por ciento Del sistema Que como dije Anteriormente Viene del recurso Del empleador Y del empleado Del tesoro nacional Debería haber Una decisión De avanzar en esto ¿Qué hay en la Argentina Hoy? Dentro del Ministerio De Salud Existe Una comisión Que es la CONETEC Donde Esto está Digamos Esto se sabe Esto está hablado Pero hay financiadores Que no se sientan Para colaborar Con esto ¿Por qué? Porque son los primeros Responsables De que Poder negociar En serio Un precio Más accesible No puede ser Que PAMI Negocio Por un lado Que las obras Sociales Provinciales Por otro Porque tienen Leyes provinciales Que no lo dejan Las obras Sociales Nacionales Y empresas De medicina Prepaga Que están Dentro de la Superintendencia También lo hagan Por su lado Es decir Cualquier lógica Nos lleva Que tiene que haber Una decisión Política De que Para este tipo De medicamentos Porque para otros Si existen Como los precios De referencia Y demás Instrumentos Para Negociar Los precios Ahora En este sector No Es monopólico Y La presión Que reciben Muchas veces Con intereses Que los que estamos Acá sabemos La asociación De pacientes Los laboratorios Trabajando Los jueces Que tienen Determinados lugares Y le caen Los recursos Siempre En el mismo lado Son tan poderosos Que del otro lado Y comparto Lo que decía Sí o sí Jorge El colega Puntano En que Debería Del otro lado Existir La misma Posición Para equiparar Fuerzas Y ahí Sí es responsabilidad Del Estado Fíjense en que En este momento Existe Desde el mes Pasado Dos presentaciones Hechas En la comisión En la comisión De salud De diputado Y una En senadores De distintos partidos Para la creación De la agencia Pero otra vez Lo mismo La agencia Entre que eso Se trate Se avance No va a ser Respuesta Pero sí es Respuesta Que los números Uno De las obras Sociales Nacionales Provinciales Y de las Empresas de Medicina Prepaga Pertenecen A la decisión Política De quienes Manejan Este país Como oficialismo O como oposición Mientras Esa decisión Política No excita Y esto Sigue siendo Negocios Para muy pocos Y ponen En riesgo La sustentabilidad Del sistema Que uno Desde el punto De vista De la equidad Tiene una posición Clara Pero cuando Uno le toca A ese sector Aunque sea El 0,01% Este Es muy difícil Tomar decisiones En ese sentido Así que Yo comparto Y te agrego Jorge Por lo que vos decías Aquí No debería Este Perderse Un minuto Más En la negociación Sé que la Conetec Lo está haciendo Con algunas Drogas nuevas En fibrosis quística En esclerosis múltiple Y los resultados Son buenos En algunos tratamientos Oncológicos Ya existe Están sentados Los principales Financiadores Juntamente Con los Con sociedades Científicas Este Como para avalar Este Este Las universidades Como para avalar Esto Pero es muy lento El proceso Y en el Mientras tanto Se aprueba Como dije Al principio Este medicamento Que es muy útil Está comprobado Que Tiene efectos Secundarios Menores Que 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 Tiene Interacciones Menores Bienvenido sea Pero al costo Que viene Y Alguien se va a quedar Sin los tratamientos Para colesterol Para diabetes Para Hipertensión Alguien le falta Analizar El tema De la equidad Ese es el punto Yo creo que Es una cosa grave Es una cosa Que está En el corto plazo No es que está En el largo plazo Entonces habría que tomar Como una serie De medidas De emergencia Progresiva ¿Qué es lo que se puede hacer Ahora mismo? Bueno, como decía Jorge Como dicen ustedes Hacer la compra centralizada Bueno, hagamos la compra centralizada ¿Cuál es el problema De hacer la compra centralizada? ¿Un problema político? ¿Quién puede tener Problema político Para hacer algo Que le beneficie a la gente? ¿Vos crees que Cospra estaría en contra De hacer una compra centralizada? Con Nación Para medicamentos de alto costo Ellos mismos están pidiendo De ver qué hace Para medicamentos de alto costo Y la otra cosa Es que hasta tanto Está la agencia Habría que empoderar De alguna manera La Conectec Para que la Conectec Por lo menos Sea una referencia Para los amparos Porque me parece que Si no existe nada Nosotros tuvimos Varias reuniones Con los jueces Los jueces decían A mí me gustaría Tener una página Donde yo pudiera consultar Y que la página Me dijera que lo yo necesito Cosa difícil Pero Si tienen un lugar Como puede ser la Conectec No puede no consultarlo Y entonces Antes de hacer el amparo Tiene que consultar Con la Conectec Y ver qué pasa Con la Conectec Por ahí La Conectec No tiene informe de todo Pero bueno Yo creo que estos medicamentos De alto costo Que generan Esta situación Que vos decís Que aparece un antiretroviral Que sale 10.000 dólares por mes Y vos multiplicás Los 10.000 dólares por mes Por 12 Por la cantidad de personas Que lo necesitarían Bueno Te da un costo Digamos sustancial Y así con eso Como el resto Que vos estás comentando Mira Yo recuerdo medicamentos En cuidados intensivos Medicamentos para la sepsis Que eran la panacea Que costaban algo así Como 7.000 dólares El tratamiento Decía que bueno La ventaja Es que eso te agarraba Creo que 4 o 5 días de internación Cuando te dicen eso Te agarra 4 o 5 días de internación En Estados Unidos Entre las internaciones En cuidados intensivos Cuesta 5.000 dólares No acá Entonces Estas cosas Que se Que se Interpolan Que se Que se sacan Digamos Que se extrapolan Que se sacan así Como referencia No sirven para nada Entonces Alguien tiene que opinar Del tema de la indicación Y la otra cosa Es por qué la indicación Tiene que ser hecha Por cualquiera Tiene que ser por una persona Específica Del área Donde corresponde Altamente especializada Que es la que diga Que sí o que no Tal cual Si vos te miras Por ejemplo Estos medicamentos Todo va a toplicar Quien los Quien los Quien los utiliza Y vas a ver Que se utilizan En lugar Y vas a decir Por qué se utilizan acá Entonces No, aparte Que la ventaja Que tiene La ventaja Dentro de lo De la desventaja Que son los precios Es que aquí Para este tipo De enfermedades Ya se sabe En el país Cuántos pacientes Son Que son pocos Entonces No es Digamos Cualquier Olvidate que si somos Profesionales o no Usemos la lógica Del ser humano Debería Decir Bueno Si son 130 pacientes En todo el país Porque en definitiva Lo termina pagando El tesoro nacional Por más que se lo tiene En el estable Todos somos Todos después O sea Y una obra social Provincial ¿De dónde recibe Los fondos? Y un PAMI ¿De dónde recibe Los fondos? Por eso es político Pero por eso estoy diciendo Daniel Que esto ya no es Un problema de salud Es un problema económico Del país Sí Entonces No lo tomemos Como que la salud Está en el octavo puesto En el noveno puesto En el décimo puesto Porque eso no importa Ya sabemos que está ahí Pero es un problema económico Es un problema De capacidad de pago Y cuando haya cesación de pago No se va a poder pagar nada Y entonces Entre que tenemos Pocas reservas En el Banco Central Y que aparecen Estos costos Tan exagerados Sin que nadie los regule Esto es como decir Mirá Estoy ganando No sé Tanta plata Y resulta que tengo Un gasto Que me supera Y bueno ¿Qué hago? Y me aguanto ¿Y cuánto tiempo vas a aguantar? Totalmente A mí me parece Que hay que hacer Una serie de políticas De emergencia Que empiece Con la integralidad Como decía antes Ricardo Y como decía Jorge Que empiece con la integralidad De las cosas Que tenga que ver Vos me decís Bueno El medicamento Cuando vives a la aduana Tiene impuestos Saquemos los impuestos Una cosa Que es una decisión Del gobierno Sacar los impuestos En una situación de emergencia Estas leyes de emergencia Por ejemplo Que se han hecho Por el tema del COVID Bueno Habrá que hacer una ley De emergencia Para los medicamentos Sí señor A mí me parece A mí me parece Es una cosa Para pensar Que la ley Oñatibia Que ya lleva Cincuenta y tantos años Siga todavía en vigencia Entonces cuando vos decís La ley Oñatibia Sigue en vigencia Porque nadie la quiso cambiar ¿Por qué nadie la quiso cambiar En cincuenta y tantos años? Y son las presiones Que se ejercen Bueno Gracias a esas presiones Tenemos los precios Que tenemos los medicamentos Y tenemos La gran confusión En el tema de medicamentos ¿No? Que nada está claro Porque siempre hay intermediario Mirá A mí me contaron una vez No sé si será cierto Pero como lo dijo Sergio del Prete Que el presupuesto De salud Es de cinco mil millones De dólares por año Si vos dividís Cinco mil millones De dólares Por cuarenta y cinco millones De habitantes Creo que te das Setecientos cincuenta ¿Cómo por lo exactamente? Te da una cantidad De dólares Que voy a decir Con estos dólares Yo podría atender A la gente sin problema ¿Por qué no? O por lo menos Con menos problemas ¿Por qué no? ¿Por qué pasa eso? Por toda la intermediación Que hay en el medio ¿Cuánto le llega De esos cinco mil millones Efectivamente a la persona? Y entonces Este es un grave problema Entonces bueno Hay que hacer leyes de shock Hay que hacer leyes de emergencia Digamos Ya no se puede seguir esperando Y menos con el tema De esperemos La agencia Esperemos esto No sabemos cuándo va a salir Daniel Perdón Jorge Una pregunta Para Daniel Puede ser No sé si está Ricardo En línea La verdad que coincido En todo Con lo que hemos planteado Sobre todo En lo que hemos planteado Contra él Es que es el boca Pero además Así mismo en todo Yo tengo Una inquietud Que por supuesto Escapa A los conocimientos De ustedes Y me pongo En la situación De paciente O el que ustedes quieran Cuando Me empecé A escuchar Hablar de la agencia Y de todos Los aspectos positivos Que tiene En los países Donde han sido creadas Me hacían referencia A que Eran aprobadas Por las agencias De evaluación De tecnología En base a los parámetros De biodisponidad Bioequivalencia Etcétera Pero no hacían Tanto hincapié En el precio Estoy equivocado En ese sentido O sea Que aún creada La agencia El tema Del precio Puede seguir existiendo Sí, totalmente Totalmente Es decir El tema De la biodisponibilidad Bioequivalencia Casi que en este sector Que estamos analizando Miguel Descartalo Porque aquí No hay No hay competencia O sea Es único El medicamento Y si es biológico Más aún Y si llega a ser Toda la parte genética Más aún Pero las agencias Tienen Distint O sea Tampoco pensemos En la agencia Que es la solución Porque no es la solución Es un elemento Más importante Que sí existe De acuerdo al prestigio ANMAT Cuando se creó Allá en el 90 y pico Este Nadie le daba importancia Y se creó Porque había mucha falsificación En la Argentina Y hoy ANMAT Es una agencia Reguladora Reconocida Es decir Que la agencia Una vez creada Después tiene que ser Integrada Por gente Proba Por gente Que uno Le reconozca Neutralidad Le reconozca Independencia Con los intereses De este mercado Es decir Lleva un tiempo Por eso es que La agencia Uno la tiene que pensar Como un instrumento A mi entender Como un instrumento más Pero en el hoy Hay que actuar O como dice Jorge En la emergencia O hay que Profundizar En otros aspectos Pero hay que Hay que actuar Hay que actuar Porque el sistema El sistema De precios Está de armado De una manera tal Que es nuevo Y no vamos a hablar De cuestiones Porque hasta el medicamento Número uno Que salió a dos millones Y medio de dólares Hace cuatro o cinco años Cuando lo firmó Un ex ministro Luego pasado Secretario de salud Rubinstein Lo hizo En el marco De confidencialidad O sea No sabíamos Ni cuánto se había Firmado Ese precio Porque no lo firman Los laboratorios O sea Es un mercado Muy especial La Conectec Lo sabe Pero la Conectec Hace Este Digamos Estudios De De factibilidad Y sienta A los financiadores Pero la decisión De financiar Corre Por cuenta De los responsables De decir Bueno Si negociamos Y a partir de ahí Vemos que sucede No nos olvidemos Y vos Miguel Como abogado Que también El juez Resuelve Individualmente Cuando se le pide La defensa De un derecho Pero en la salud Pública Estamos pensando En la mayoría Y ahí hay También Una Como que no pesa Tanto en la balanza Una cosa con la otra Y lo que debemos Pensar en la mayoría Y en la salud Pública Somos los políticos En el buen sentido No hablo partidario Por favor Si no hablo Son los políticos Los que tienen Que decidir esto Por eso Yo parto De los políticos Y dentro De la estrategia La planificación Que en el grupo Lo hemos escrito Y sí Es así La decisión Termina siendo política Y ahí hay que avanzar Y esta decisión Que se ha tomado A veces En el PAMI Con algunos productos Oncológicos En alguna hora social Provincial Bueno No puede ser Aislada Tiene que estar Todos sentados En una mesa Y así negociar Ese precio Que igual Aunque se negocie Va a ser muy complicado Llegar a precios Muy accesibles Porque Estamos viendo Está circulando Este informe Que dijo Jorge De lo que está pasando En Estados Unidos Y bueno Y lo que la sociedad Ha pagado Entre comillas La investigación El desarrollo Que está muy bien Que se reconozca El tema A qué costo Y además La cosa Es que se reconoce Con qué efectividad Porque Cuando vos Te dicen Bueno Lo que pasa Es que este medicamento Yo estuve alguna vez Con una investigación Grande De un laboratorio Y decían Que el laboratorio Invertía algo así Como 10 mil millones De dólares por año En investigación Y que eso Lo tenía que Digamos Capitalizar A través del medicamento Ahora Cuando la costa De efectividad Del medicamento Es mala Cuando lo que Parecía que iba a ser No es Digamos Esos costos No están incorporados Y entonces Vos pagás todo Como si la cosa funcionara Y después cuando no funcionan Ya está Digamos Esto es un problema Porque es un gasto innecesario Que se le genera al país A la gente Y además Es una expectativa Que a la gente Le genera De que con eso Se va a mejorar Por eso digo Que a mí me parece Que hay que tomar Una política ya Ahora Digamos No se puede esperar más Teniendo Teniendo que cerrar Si está Ricardo ¿Ricardo está todavía? Sí Todavía Te estoy escuchando Bueno Te damos Te damos La despedida Y el cierre del programa Ya de Con tu esfuerzo De Rosario Ricardo Gracias Bueno Gracias a ustedes Saludos a los muchachos Y espero que Nos vamos a ver En algún Modo Que estemos A fin del mes Así que Espero Saludos Bueno Daniel Y Jorge Si Si les parece Fijamos Otra fecha La consensuamos Por privado Y continuamos Con este tema Yo creo que Hay un tema Obviamente Como ustedes Bien señalan De decisión política Y me parece También que Hay un tema De El sector Salud También tiene Que saber Comunicar Cuáles son Las problemáticas Que Lo afectan O lo aquejan Yo por lo menos Creo Que hay un tema De comunicación Y de explicación De cuáles son Las problemáticas Nos despedimos Hasta el próximo Y Daniel Jorge Y Ricardo En Rosario Y muchas gracias Horacio Y a Jorge A Jorge San Luis Que ya se retiró Abrazo grande Para todos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información